Antes de empezar, si a ustedes también les gusta toda clase de películas de acción, de comedia, de terror, suspenso, o extrañan series antiguas como por ejemplo Kenaniquel, Mi Bella Genio, Daria, o los dibujos de nuestra infancia como los castores cascarrabias, Cat Dog, la vida moderna de Rocco, hay monstruos, hay una aplicación que le permite ver todo este contenido de una forma ilimitada y totalmente gratis. ¿Quieren saber cuál es? Es simple, suscríbete, dale like y comparte este video. Ayúdeme a llegar a 10.000 suscriptores y haré un video exclusivo presentando esta aplicación para que ustedes también puedan ingresar este contenido de manera ilimitada y totalmente gratis, si gratis, sin ningún tipo de suscripción. Bien, solamente denle like y comparten este video. Ahora, empecemos con el video. Metemps. Ya está la Nvidia en el video. Con elaborate la cabeza. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil I'm on top of the world, ma'am. Isn't it just children? This is for all the angels in heaven. Isn't it just me, or am I engulfed in flames? Slave on! I'm so sorry. I'm so sorry. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!